Hola hermosas, he regresado por fin, disculpen que me mire super fea, pero como pueden saber las que me siguen en Instagram El día de hoy me voy para Texas y pues como son 10 horas de camino no me quise maquillar porque es super feo cuando andas maquillada Y andas cansada y te quieres desmaquillar y no puedes, entonces por eso me van a ver al natural toda fea Allí anda mi bubu, mi esposo ahorita se bajó a agarrar algunos snacks porque les digo son 10 horas de camino Me siento nerviosa niñas, me duele la panza, soy como bien miedosa para lo desconocido Pero pues ya, ahorita son las 11 y media y son 10 horas de camino así que yo creo que vamos a llegar casi a las 11 también allá Mi hermana se quedó llorando niñas y yo me siento super triste Me siento triste, me siento triste y nerviosa, me duele el estómago Pero bueno, no voy a estar de miedosa, tengo que disfrutar, les voy a tratar de grabar lo máximo posible Porque no sé si puedo grabarles mucho niñas porque se va a ir un amigo de mi esposo con su esposa Entonces no sé cuánto pueda grabar, pero sí voy a tratar de grabarles un pedazo de recorrido Y una que otra historia así de que, oh chicas ya nos faltan dos horas o algo, ¿no? Pero pues sí, las quiero muchísimo, ya he regresado, ya no voy a trabajar por lo pronto niñas porque pues voy a andar en Texas Así que esperen videos más seguido porque con eso de mi trabajo y del hackeo la verdad no me quedaron nada de ganas de estar haciendo videos para YouTube Pero pues ya, lo voy a retomar y le voy a echar todas las ganas Nos vemos en unas horas Hermosas, pues ya venimos a recoger el amigo de mi esposo Pero todavía no hemos salido, así que apenas son las 12 y seguimos aquí, así que a ver a qué hora salimos Y Nathan me ha estado preguntando que si ya estamos en Texas Pues llegamos a una gasolinería porque pues los bebés tienen que hacer del baño Y aún nos falta un montón, apenas son las 4 Niñas, estoy en el baño Me salió un espinillón Horrendo Y por cierto, no estoy haciendo del baño Solo me vine a esconder aquí porque no he podido grabar Porque pues viene el amigo de mi esposo Y vean Todas las espinillas Y este viene enorme Y ya estoy harta Ya van a ser las 10 de la noche y todavía nos falta hora y media Niñas, todo el día he comido comida de la calle Ya estoy harta y ahorita que puedo comprarme la cena Pero se los juro que ya no tengo nada de ganas de cenar de la calle Mi esposo le agarró McDonald's a mi bebé Pero yo estoy pensando en darme un sándwich o un vasito de fruta Porque ya no soporto la comida de la calle Y tengo frío No estoy por acá porque te caes al olla No vayas a meter ahí el pie Ya llegamos chicas Estamos en el parqueadero Buenos días hermosas Ya me desperté No les enfoco mi cara porque ando hinchadísima Me salió un espinillón Pero Les voy a enseñar un poquito El cuarto Ayer niñas Llegamos a las 12 de la noche Entonces les grabé como un poquito del cuarto Donde me voy a estar quedando Pero Oh my god Salud Que pedo Yo misma me digo salud La acostumbre Ayer ya llegué muy tarde Entonces les grabé poquito Pero No grabé bien Oh Y está un desastre Pero Voy a recoger De hecho me levanté temprano para acomodar el cuarto Porque mi esposo Tiene un cochinero Ok Aquí está la puerta Aquí es donde entramos Entonces Lo primero que miro Es El ventanal Tengo una Minitelita Y un Una cajonera Yo no sé como lo voy a hacer Mi ropa La de mi bebé Y la de mi esposo Tiene que caber en esta cajonera Que tiene solo Cuatro cajones Um Un bote de basura Zapatos de mi marido Mi maquillaje Ah Allá tengo otra cajonerita Creo que esas dos cajoneritas A ver como le hago Para hacer como un tocador Para Miss Life Ahí está mi bubu Esta camita es para Dormir yo y mi marido Y déjenle voy despacito Porque las voy a marear Y aquella cama es para mi hijo Pero como era el primer día Que estamos aquí Mi bebé le dio miedo dormir ahí So yo dormí ahí Y mi bebé durmió con su papi Pues bien niñas Esto es Donde voy a dormir Este es el cuartito Aquí tengo una ventana Que la vista que tengo Es eso Esa es la vista que tengo Ah Es como que Otro hotel Y un bañague Y En este ventanal Tengo un balcón Vamos a Vamos a ver Ok Déjenme ver Si puedo salir Ya Y pues Aquí tengo un balcón Uy wey Yo me mareo Con la altura Ahí está niñas Esta es la vista que tengo No está bonita La verdad He tenido vistas mejores Cuando voy A Puerto Vallarta Pero bueno No nos vamos a poner Fresonas Voy a acomodar Mi ropa Voy a acomodar El cuarto Y pues Ahí les seguiré grabando Déjenme cerrar el balcón Otra vez Chicas Y ahora venimos A comprar Mandado Y ahí la llevo En el carrito Dios de mi vida Que hueva Ok niñas Empezamos con el desmadre Así es como se mira Fui a la Walmart A comprar esto Para la ropa sucia Y pues Veamos como termina Ahí la llevo Niñas Moví eso Para allá Eso Para allá Todavía se mira un gochinero Pero ahí la llevo Me puse A gozgear Voy a estar usando Quiero estar probando Estos dulcecitos Ya probé los Esqueros Con chilito Y también ricos Pero no hay Cual probar El día de hoy Entonces No sé Cual probar Cual me recomiendan En los comentarios A ver Vamos a probar Este que se llama Gooshers O no sé Cómo se llamen Esperen ¿Te gustan los Esqueros Nathan Enchilosas? Ajá Se ven bien Ricos Pero no sé Cómo vayas a ver Ponla Pon la película De Titanic Vean nuestra telita Vamos a ver ¿Qué tal? Ando rienda ¿Qué tal? ¿Es un sabor raro? Pero está rico Pero está raro Nunca lo había probado Este sabor Ok niñas Ok niñas Pues así terminó Se sigue mirando Sucio Pero pues Es que Somos tres En un cuarto Así que pues Ni modo Me voy a bajar Eso para abajo Para el baño Pero pues así terminó Por lo pronto A ver si ya después Puedo acomodar Mucho mejor Pero ya terminé Y actualizando Hermosas Pues tenemos alberca Hay gente en la alberca Pero Bajamos esas escaleras Y podemos meternos A la alberca Así es como se miran Y pues sí A ver niñas Ahí les seguiré subiendo Un update Si voy al ¿Cómo se dice? Si voy al altar de Selena Les voy a estar grabando Todo lo que vaya haciendo Se los voy grabando A ver qué Más les puedo enseñar Y me acompañen En este viaje Las quiero Bye